El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo, pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se cumple en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Y el ángel se alejó María recibe a la vida Dice sí a la vida Aunque en un primer momento no entiende No comprende Pero acepta la propuesta de Dios Hoy continúa recibiendo la vida Y acompañando a todas aquellas mujeres Que se ven sorprendidas ante la noticia de un embarazo En diferentes contextos y circunstancias Aunque parezca que están solas Aunque parezca que están solas María siempre está Siempre Y cuando las circunstancias no se dan como uno las desea María también está ahí A tu lado A veces duele el alma Y el corazón se sale del pecho El vacío está Y se siente tan grande Saber que ella como mamá Se ocupa de curar a tu bebé Ella trae paz Serenidad Alivio Ella sabe y conoce En carne propia tu dolor Hoy sigue abrazando Consolando y acompañando A esas situaciones A través de cada uno de nosotros Seamos sus brazos Sus manos acariciando Y su mirada De amor Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino De la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte Si o si O si O si Sin medidas Dame la fe Señor La fe De María Para Y entregarte Mi vida Aunque traspasaron Con una espada Su corazón Y su alma Lloró El dolor De tus heridas A los pies Del madero Se quedó Y hoy Ella es Nuestra reina Y señora Y tú nos incorporas Y tú nos incorporas A tu eterna Familia De amor Y yo En tu amor Quiero permanecer Mostrado Mostrado a tus pies Es lo único Que un día Llevaré Dame la fe Señor Señor La fe La fe De María Para decirte Si o si Con sí Con sí Sin medidas Dame la fe Señor Señor La fe De María Para renunciar A mí Y entregarte Mi vida El anuncio De tu ángel Amor En cambio Creyó En tu palabra Y se hizo Tu esclama En un acto Perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser Como ella Y amarte Aunque duela Las espinas Y el camino De la cruz Dame la fe Señor En la fe De María Para decirte Si o si O si Sin medidas Dame la fe Dame la fe Señor La fe De María De María De la fe De la fe De la fe La fe De la fe De María De la fe Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En esa región, acampaban unos factores que vigilaban por turno sus rebaños por la noche. Gracias. De pronto, se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Gracias. 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 Al pesebre. Sombras de negro. Queremos compartir entonces este regalo, esta oración. Jesús ha querido nacer en cada corazón, en cada realidad, cada vida. que en estos días, mañana, cuando celebremos la Eucaristía cuando preparemos la mesa verdaderamente le demos el lugar a aquel que nos ha regalado la vida que los ruidos, que las luces no quieran opacar a aquel que nació en un pesebre en la sencillez y en la simpleza de un pesebre con la serenidad y con la paz que nos ha traído con la serenidad y la paz con la que ha estado toda la noche tranquilo, esa misma serenidad es la que quiere sembrar Jesús en cada corazón, en cada vida y así como cada uno de nosotros le regaló, le ofreció algo de nuestro corazón vamos a terminar viendo si algo sale yo les dije hoy que no tenían que ser meros espectadores sino también protagonistas de este pesebre por eso los invito a que se sumen aquí a la calle para bailar la segunda parte de esta chacarera sepas o no sepas bailar pónganse de pie ¿quién se anima a regalarle eso a Jesús? pónganse de pie vengan los chicos del ballet los chicos del ballet les van a ayudar los que están allá atrás que también saben bailar vengan para acá los locutores vayan a bailar anímense, anímense sin miedo yo sé que entre acá, entre ustedes hay gente que les gusta bailar así que anímense vénganse total le vamos a decir a los del ballet que gritan fuerte le vayan dando las indicaciones oportunas este niño tiene que nacer y no es un capricho él me dijo que me libera de todo lo dicho cielo y tierra pasa pero no la promesa que él me ha dicho ese niño no puede esperar que pasen los días esta puede ser la Navidad que cambié mi vida no me pierdo esta oportunidad que me queda disolvida porque soy una vez en mí y les querré todo el control de la Navidad que me ha dicho yo no me quiero más o menos ya que no me canto la Navidad es lo único que no es 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 el mundo donde se convertir el estado en un palacio transformece tu cerebro en su turno Jesús tendré con mi corazón tal cual de tiempos y de trastornos me dejó pasar en realidad ese niño no será hoy en mi corazón de ser yo soy mi corazón de ser yo soy mi corazón de ser mi corazón de ser yo soy mi corazón de ser mi corazón de ser Fuerte ese aplauso A quienes nos ayudaron a rezar Y ahora sí Les voy a pedir a María y José con el niño Que se paren en el medio Bien Los angelitos acá adelante Los angelitos Vengan todos adelante Y todo el resto No, no, acá adelante, acá Y el resto vengan todos acá Vengan todos acá, vengan todos acá Vengan todos acá Para la foto Para que todos saquen fotos ahora ¿Tampoco disparan esta anallara? Muy bien, vengan aquí Los iluminadores también Y bueno, aprovechen a sacar todas las fotos Y después si alguno se quiere sacar fotos con los Reyes Magos Poden hacerlo Órale Órale Voy a...